Yo no respeto a todo el mundo que está aquí, yo respeto a todo el mundo que hay aquí, yo respeto a todo, yo estoy con eso, no tengo problema, yo vendo los productos hasta un margen de pérdida de un 10%, yo no tengo problema, pero que me pongan un producto que lo compré y nunca me había llegado, nunca me había llegado antes, lo compré en 60.000 bolívares, por Dios, yo es grande, nunca lo he comprado antes, lo voy a vender en 6.000 bolívares, por Dios, yo prefiero que la gente entre y los aquellos me salen más baratos, por Dios, yo prefiero eso, ya va, como digo, ya va, no es todo por la fuerza, es con todo el respeto, ya va, 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 ya va Todo lo que me gustó, todo lo que hicieron el bolivari, el dinero, hace una semana, y nunca lo tenía antes, me lo van a poner a vender dos mil bolivari, por Dios, algo de corazón, algo de corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.